Los pacientes crónicos que vienen protestando desde hace días y que incluso a través de las redes sociales han mostrado cómo se van caminando hasta los hospitales para recibir sus tratamientos, aseguran que ya no pueden más. Jamás imaginaron que en el sur y a cuna del petróleo venezolano no se conseguiría gasolina. Desde que inició la cuarentena, solo se le otorga combustible a sectores considerados por el régimen como priorizados, entre ellos los componentes militares. Y es por esto que este miércoles se apostaron frente a la residencia oficial para pedirse les ayude con combustible. Nuestra pregunta es, si no hay gasolina por situación país, ¿por qué nosotros vemos que a otros vehículos le llenan los tanques? Nosotros lo que estamos es sobreviviendo y tratando de que nuestros enfermos, nuestros pacientes, nuestros familiares tengan al menos como poder ir y venir de sus diálisis, de esa máquina en donde están condenados para poder seguir viviendo. En el Zulia son pocas las estaciones de servicios disponibles y están bajo el control militar. Mientras, en el Mercado Negro, 20 litros, se puede encontrar en 40 dólares. Los pacientes renales languidecen en kilométricas colas, mientras otros ven aún más comprometida su salud. No, cómo salíamos, cómo íbamos, entonces me infectó los pies y trataron, bueno, me salvaron el pie, pero me amputaron el dedo y ahora tengo que estar yendo de lunes, miércoles y viernes en cura y no puedo. Los pacientes renales no podemos estar en una estación de servicio desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, que es que abren la bomba. Pero entonces nos dijeron que nos teníamos que anotar en una lista y nos dieron fecha para el 29 de octubre. Usted se imagina, después de dos meses, es que nosotros vamos a poder volver a echar 20 litricos más de gasolina. Entonces, ¿cómo vamos a hacer así? Dentro de dos meses me muero. Aunque fueron recibidos, no encontraron mayor respuesta. Es por esto que dan un lapso de 24 horas. De lo contrario, aseguran que realizarán una vigilia frente a la residencia oficial. Desde el Estado Zulia, para EBTV Noticias, Madeline Palmar.